¿Qué es la colonia Cuchilla del Tesoro? ¿Tienen miedo de que pueda haber alguna explosión como lo que ocurrió hace muchos años en la zona de Jalisco? ¿Por qué una chispa pueda generar alguna tragedia? Nos explicaban algunos vecinos que por esta zona de la carretera Texcoco pasan algunos ductos de turbosina y que podría ser esa también una de las causas de este aroma. ¿Qué es la colonia Cuchilla?